La ola de tornados que arrasa al centro y sur de Estados Unidos sigue cobrándose víctimas mortales. El viernes, tras el paso de los ciclones por Illinois, la cifra de fallecidos se elevaba a 13. Pero en las últimas horas, y tras arrasar Indiana, la cifra de víctimas mortales es al menos de 27 personas. Una de las zonas más afectadas ha sido el pueblo de Masvir, en Indiana, donde, según las autoridades, el pueblo habría desaparecido por completo. ¡Suscríbete al canal!